Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como ciencia activa. Hoy vamos a ver una clase de química en la temática de valencia química y números de oxidación. Entonces, bueno, iniciamos. Ok, el concepto de valencia química ya lo habíamos visto en una clase anterior, pero hoy vamos a retomarlo. Entonces podemos decir que la valencia química es la capacidad que tiene un átomo de un elemento químico para combinarse con otro átomo de otro elemento químico y así poder formar un compuesto. También se puede definir como el número que indica la cantidad de electrones que se ganan, que se pierden, que se transfieren o que se comparten, en este caso pues entre los átomos. Ok, es decir, que teniendo en cuenta esto que acabamos de nombrar, entonces la valencia química se podría definir como la cantidad de enlaces sencillos o enlaces simples que forman, en este caso pues los átomos de un compuesto. Y aquí tenemos un ejemplo. Al formarse el ácido clorhídrico, en este caso pues será cuando el hidrógeno se enlaza con el cloro. Eso sucede porque el hidrógeno le da su único electrón al cloro. Es decir, que el cloro recibe ese electrón y cumple con la ley del octeto. Entonces, aquí entre el hidrógeno y el cloro se forma un enlace sencillo o un enlace simple. Por lo tanto, eso me indicaría que el hidrógeno presentaría una valencia de 1. Igual para el cloro. El cloro como está formando un solo enlace sencillo o un solo enlace simple con el hidrógeno, entonces por lo tanto también tendría valencia 1. Y aquí lo podemos pues también evidenciar en esta segunda imagen con este guioncito. Este guioncito me está indicando que aquí hay un enlace sencillo o un enlace simple. Ok. Vale. Ahora, el concepto del número de oxidación se podría decir que es la carga positiva o negativa que el átomo parece tener cuando se combina con otro átomo, ¿cierto? por ganancia, por pérdida, por transferencia o por el compartimiento de electrones. ¿Sí? Y se da pues cuando se forman esos enlaces iónicos o covalentes. Vale. El número de oxidación se representa en este caso con un número, cualquier número, que tiene que ser pues tiene que ser un entero o un fraccionario y que tiene que tener un signo, que ya sea positivo o negativo. Y aquí tenemos este ejemplo. El sodio, en este caso, para este compuesto estaría presentando un número de oxidación más 1. El oxígeno sería o tendría más bien un número de oxidación de menos 2. Y el azufre de más 6. Esta partecita la vamos a explicar mucho mejor más adelante. Ok. En muchos de los casos, el número de oxidación y la valencia coinciden en el mismo valor numérico. Entonces, por lo tanto, en el caso anterior, cuando mirábamos al ácido clorhídrico, ahí en ese punto podríamos decir que el número de oxidación y la valencia parecen ser la misma. Es decir, en este caso, 1. Y es cierto. Lo único que los diferencia es que para el número de oxidación, ahí se toma el mismo número, pero con, digamos, con signos o con cargas propiamente, que puede ser positivo o puede ser negativo. Ok. En esta tabla periódica podemos evidenciar los números de oxidación de cada uno de los elementos que existen y que están estructurados en la tabla periódica. Y hay una cosa bien interesante que nos permite determinar de una forma un poco simple la determinación de los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, para los elementos que se colocan o que están en el grupo 1A, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rovidio, sesio y francio, todos estos elementos tendrían número de oxidación 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se encuentran en el grupo 1A. ¿Listo? Ahora, los elementos que se encuentran en el grupo 2A, entonces, todos estos tendrían un número de oxidación de 2. ¿Listo? Una cosa que quiero recalcar es que aquí para estos dos grupos los números de oxidación van a ser positivos. ¿Listo? Porque en este caso estos elementos tienden a perder electrones. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a los de acá. Pasemos al grupo 3A. Entonces, la mayoría de los elementos, creo que todos, ¿sí? Todos los elementos que se colocan en el grupo 3A van a tener un número de oxidación de más y menos 3 para algunos casos. Y hay otros casos, como por ejemplo, el galio, que presenta número de oxidación más 1. Esto sucede, bueno, es como un TITS o un... Es algo que probablemente nos puede servir para poder hallar el número de oxidación. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Mira en qué grupo está y luego comienza a buscar hacia abajo, digamos, los números impares. En este caso, solamente se da para aquellos grupos que sean impares, como por ejemplo el 3. ¿Listo? Ahora, si pasamos al grupo 4A, ¿sí? 4A, la mayoría de todos estos elementos químicos que están en este grupo, pues van a tener número de oxidación de 4, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y entonces, para saber qué otro número de oxidación, pues simplemente nos retrocedemos y miramos los números pares que estén antes de ese 4. ¿Cuál sería? Pues el 2. Entonces, si ustedes observan, algunos elementos que pertenecen a este grupo tienen número de oxidación de más 2. Creo que son todos. Vale, entonces, como en este caso se trata de un número... Perdón, se trata de un grupo que tiene un número par. Entonces, por lo tanto, por eso es que se tienen en cuenta los números, ¿cierto? Pares que están antes del número que hace parte de este grupo. ¿Listo? Igual, para el grupo 5A, entonces tomamos que para la mayoría de estos elementos su número de oxidación es de 5. Y de ahí comenzamos a retroceder, ¿cierto? O comenzamos a echar hacia atrás y comenzamos a tomar aquellos números que sean impares, ¿listo? Y que sean menores de 5. Entonces, en este caso, tendríamos, por ejemplo, el 3. Y, bueno, en el caso del nitrógeno, D más 1. Lo mismo pasaría para el grupo 6A. 6A. La mayoría de estos elementos químicos tienen número de oxidación de más 6 y los otros serían los números pares que están antes del 6, que en este caso sería el 4 y el 2. Para el 7, entonces nuevamente todos tienen número de oxidación 7 y ahí comenzamos a contar hacia atrás. Entonces, bueno, hacia atrás, teniendo en cuenta los números impares. Entonces, aquí sería 7, 5, 3 y 1. Esos serían los números impares que estarían antes del 1. Entonces, digamos que esto es una forma que nos permite reconocer o determinar los números de oxidación sin necesidad de verlo en la tabla periódica. Ok, hay ciertas reglas que se tienen que tener en cuenta para colocar los números de oxidación de los elementos que, probablemente, pues, pertenecen a un compuesto. Entonces, como primera regla tenemos que el patrón de la valencia es el hidrógeno. Es decir, cuando usted va a colocar el número de oxidación en un compuesto, lo primero que debe hacer es tener en cuenta el hidrógeno. Y entonces, la valencia o el número de oxidación del hidrógeno, pues, es más 1. ¿Listo? Ok. La segunda regla dice, pues, que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, ¿cierto? Excepto en los hidruros metálicos. En este caso, los hidruros se forman cuando se enlaza un hidrógeno y algún metal. Y también, bueno, y en este caso, pues, digamos, en estos hidruros metálicos, el número de oxidación no sería más 1, sino sería de menos 1. Entonces, eso es, digamos, una excepción a la regla, a la regla general, ¿cierto? En donde dice que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Es decir, esta excepción es para ciertos compuestos que son muy pocos. Pero, en general, siempre se coloca más 1, ¿sí? Número de oxidación de más 1 al hidrógeno. Vale. La regla 3 dice que el número de oxidación del oxígeno es de menos 2. Y aquí lo podemos notar. Por ejemplo, para este compuesto, aquí trabajaría con número de oxidación de menos 2. ¿Listo? Pero, en este caso, hay una excepción. En los peróxidos, ¿cierto? El número de oxidación va a ser de menos 1. Los peróxidos se forman cuando, en este caso, digamos, hay presencia de dos oxígenos. En este caso, pues, en el compuesto, ¿sí? Y en el óxido de flúor, aquí tenemos este ejemplo, óxido de flúor, el oxígeno trabaja, es con más 2. Entonces, tenemos estas dos excepciones, ¿sí? Que trabaja con menos 1 en los peróxidos y con más 2 en los óxidos de flúor. ¿Listo? Pero, por lo general, casi en la mayoría de los compuestos, va a trabajar con un número de oxidación de menos 2. Ok. Cuarta regla. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados, en este caso, pues, va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontramos un solo elemento solito, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, aquí el sodio, el cobre, el magnesio, aquí el número de oxidación va a ser 0. ¿Por qué? Pues, está solito. También lo podemos encontrar cuando sean diatómicos. Bueno, aquí son monotómicos, pero aquí son diatómicos. Y, pues, en los diatómicos, pues, sería en este caso decir que también el elemento está solito, ¿sí? Pueden haber dos átomos, pero en este caso hacen parte del mismo elemento. ¿Ok? Y aquí, pues, también trabajaría con número de oxidación de 0. Ok. Quinta regla. El número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. Por ejemplo, el número de oxidación del magnesio es más 2. Eso es lo que le estaba, pues, contando hace un momento, ¿sí? Para determinar el número de oxidación, tenemos en cuenta el grupo en el cual pertenece ese elemento químico. Sexta regla. El número de oxidación de los iones monoatómicos, es decir, cuando hay elementos que son iones propiamente, ese número de oxidación coincide con la carga del ión. Por ejemplo, el número de oxidación de los aluros, en este caso de todos los elementos que se encuentran en el grupo 7A, ¿cierto? Como, por ejemplo, los floruros, cloruros, bromuros y yoduros, en este caso trabaja con número de oxidación de menos 1. ¿Listo? Y, bueno, también aquí nos dice que para el cloruro también. Ok. Una cosa que toca dejar claro aquí, y es que es muy diferente hablar de un elemento en su estado libre o un elemento solito, ¿sí? En este caso es muy diferente hablar de un ión. Recordemos que un ión se forma cuando se, en este caso, se pierden o se ganan electrones como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, la mayoría de los compuestos que tienen enlaces iónicos, ¿sí? Ahí se forman, pues, valga la redundancia, se forman iones, porque en este caso esos elementos están ganando o están perdiendo electrones. Por lo tanto, ahí podríamos decir que se forma un ión, pero eso no quiere decir que ese elemento se encuentre solito. ¿Listo? Entonces, es muy diferente hablar de un elemento libre a hablar de un ión. ¿Listo? Vale. Ahora miramos en un cuadrito, en una tabla, un poco más específico de esta parte, de los iones monotómicos. ¿Listo? La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto tiene que ser igual a cero. ¿Listo? Es decir, que yo, para poder saber si el número de oxidación que yo lo coloqué a un elemento, si quiero saber que ese número que le coloqué está bien, pues, simplemente lo que hago es sumar todos esos números de oxidación y si me da igual a cero es porque el elemento ya está, digamos, se encuentra con los números de oxidación adecuados. ¿Sí? Con los que debería de tener. Y la última regla, que es la octava, nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ión poliatómico es igual a la carga del ión. También a la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que lo forman. ¿Sí? En este caso, aquí hablábamos de iones monotómicos. Entonces, son iones monotómicos cuando hablamos de un solo elemento. ¿Listo? Pero los iones poliatómicos, en este caso ya hablaríamos de aquellos iones que se forman, ¿Sí? Cuando hay más de un elemento. ¿Sí? Más de un elemento químico. Como es el caso, por ejemplo, de los nitratos. Aquí tenemos un ejemplo bien específico. ¿Sí? Esto es un ión. ¿Listo? Es un ión poliatómico porque estaríamos hablando de dos elementos diferentes. ¿Listo? Y, pues, en este caso, por ejemplo, para este ión nitrato, el número de oxidación va a ser de más 5. Ahora, ¿cómo hago para saber este número de oxidación de todo este ión? Pues, simplemente coloco los números de oxidación, hago la suma, y al hacer esta suma, pues, me va a dar ese número. ¿Sí? Ese número que puede ser positivo, puede ser negativo, que va a ser el número de oxidación de todo ese ión. Entonces, para este caso, el número de oxidación para todo este ión es de menos 1 porque es el resultado de la suma de los números de oxidación de estos dos. ¿Listo? Ahora vemos un poco más a profundidad esta partecita. Esto es lo que les quería mostrar hace un momento. Entonces, aquí tenemos los iones monoatómicos, que en este caso serían aquellos iones en donde tienen un solo elemento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ión cloruro. ¿Sí? Ahí está el nombre. Ión cloruro. Trabaja con el número de oxidación de menos 1. Aquí, aunque no miremos el número 1, este menos, ¿sí? Este menos me indicaría que, en este caso, pues, tendría el número de oxidación de menos 1. En química, el 1 como que no se escribe, ¿no? Vale, aquí tenemos, por ejemplo, este que es yodo, ¿sí? Y aquí nos están indicando, pues, que es un ión, porque tiene carga negativa. Y se llama yoduro. Entonces, número de oxidación de menos 1. Aquí tenemos el fluoruro con número de oxidación de menos 1. Los bromuros, los sulfuros, número de oxidación aquí ya cambia a menos 2. ¿Listo? Y ya de aquí en adelante tendríamos los iones poliatómicos, porque estamos hablando de más de un elemento químico. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, 3. Aquí tenemos 2. Ok. Y entonces, el número de oxidación para ese ión poliatómico se saca al sumar, ¿cierto? Al sumar, digamos, todos los números de oxidación de cada uno de estos elementos químicos. Aquí me dio la suma algebraica de estos números de oxidación de estos elementos químicos, pues, me da menos 1. ¿Listo? Para aquí, para este otro ión, pues, aquí me da menos 2. Aquí menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Aquí menos 3. Bueno. Y así sucesivamente. En este caso, en la segunda columna, es decir, este es el ión, y esta es la segunda columna, tendríamos el nombre de ese ión como tal. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí tenemos este nombre, anión. Sí, anión quiere decir que en este caso, digamos, hay una ganancia de electrones. ¿Listo? Anión es ganancia de electrones. Entonces, cuando una agrupación de elementos gana electrones, entonces queda con carga negativa. ¿Listo? Vale. Ok. Vamos ahora a hacer ejercicios para poder identificar cuál es el número de oxidación adecuado para cada uno de los elementos químicos que pertenecen a un compuesto. Entonces, digamos que hay tres formas de hacerlo. Y vamos a aplicar las tres formas y pues cada uno decide cuál es la que más entiendo, cuál es la que más le gusta. Ok, vamos a explicar lo primero con la que yo utilizo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evidenciar si tenemos hidrógenos. Porque en este caso, digamos, el patrón para sacar el número de oxidación de un compuesto, pues es el hidrógeno. Pero aquí podemos notar que no hay ningún hidrógeno. Entonces, por lo tanto, pues no, ese no sería el inicio. Lo segundo que tenemos que hacer es evidenciar si hay oxígenos. Entonces, recordemos que el número de oxidación de todos los oxígenos, ¿sí? A excepciones de algunos casos, es de menos 2. ¿Listo? Es de menos 2. Entonces, aquí colocamos menos 2. ¿Vale? Ok. Ahora, lo siguiente es buscar si hay metales, ¿sí? Que pertenezcan, por ejemplo, al grupo 1A o al grupo 2A. Entonces, aquí podemos evidenciar previamente que sí hay un metal y es el potasio. Y como pertenece al grupo 1A, entonces tendría número de oxidación de más 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos ese número de oxidación con los subíndices que se encuentran en la parte de abajo. Entonces, si ese número es visible, como por ejemplo C3, entonces se hace la multiplicación. Si no es visible, como por ejemplo aquí, o sea, aquí sabemos que hay un 1, pero pues como no se ve, además, si hacemos esa multiplicación, pues me da el mismo número de arriba. Entonces, por lo tanto, pues, si no aparece el subíndice, pues no multiplicamos. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, aquí como sí aparece, entonces multiplicamos menos 2 por 3. Eso me daría menos 6. ¿Listo? Menos 6. Ahora, pues escribo ese número acá bajito. Menos 6. Y este más 1 lo bajo. ¿Listo? Ahora, una cosa importantísima aquí, que es, ahorita lo acabamos de escuchar, es que en este caso, la suma algebraica de los números de oxidación de estos elementos químicos tiene que dar igual a 0. ¿Listo? Y entonces una forma para poder determinar que ese resultado me sea igual a 0, es cuando yo tenga una parte positiva, que en este caso, al sumarlo con una parte negativa, pues eso tiene que darme 0. Y pues, algo que me ayudaría mucho para poder definir ese resultado de 0, es que aquí yo tenga el mismo número, ¿cierto? que en el otro lado, o que en la otra parte. Pero en este caso, en las dos partes, va a tener signos diferentes, o signos contrarios. ¿Listo? Entonces, siempre va a haber una parte que es positiva, y siempre va a haber una parte que es negativa. Para que en el momento de hacer la suma, pues eso me dé igual a 0. Ok, entonces, aquí multiplicamos, me dio menos 6, y aquí bajamos este más 1. Ahora, aquí en la parte positiva, yo ya tendría más 1. ¿Qué quiere decir? Que en la parte negativa, pues también tendría que tener un menos 1, o un 1, pero en este caso negativo, para que yo al sumarlo con esto, pues me dé igual a 0. ¿Listo? Y el único número que me sirve para el nitrógeno, que en el momento de ser sumado con este menos 6, que es el número de oxidación que resultó de esta multiplicación, pues es el más 5. Si yo sumo 5 más menos 6, pues aquí me va a dar menos 1. Ahora, yo sé que el único número que me sirve aquí para que me dé menos 1, pues es el 5. Pero, ¿yo cómo hago para saber si ese más 5 está bien o está mal? Porque, pues quizá yo pueda colocar otro número. Pero, yo sé que este 5 está bien colocado, porque en el momento de rectificar el número de oxidación del nitrógeno, ¿cierto? El número de oxidación del nitrógeno, pues yo observo que en este caso para el nitrógeno, sí me funciona o sí me sirve el número de oxidación de más 5. ¿Listo? Una cosa que se me escapaba ahorita explicar es que en este caso, yo puedo definir el número de oxidación, teniendo en cuenta pues vuestros numeritos, y también puedo colocarles o puedo darles el signo, ya sea positivo o negativo, dependiendo del caso o del compuesto en el cual estemos hallando ese número de oxidación. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí el único número que me sirve, teniendo en cuenta que el número de oxidación del nitrógeno es más 5, pues entonces lo coloco y al ser esa suma, pues me va a dar menos 1. Lo sumo, sumo estos dos, estas dos partes con diferentes cargas, y propiamente lo que hago es restar, ¿no? Y ese resultado va a ser igual a 1, bueno, al resultado que es 0. Ok, la otra forma, la otra forma es, en este caso, sería, sería propiamente tener la parte positiva y la parte negativa, ¿cierto? Pero en este caso, es decir, yo solamente sumaría todo lo positivo a este lado, y todo lo negativo lo dejaría a este lado, ¿sí? Es muy diferente a lo que yo he explicado ahorita. Por ejemplo, yo tomé, sí, yo tomé, o hice la operación de estos dos elementos, pero si ustedes observan, aquí tengo un menos, aquí tengo un más. Entonces, por lo tanto, estoy haciendo la operación entre dos números que tienen signos contrarios, ¿sí? Pero entonces, la otra forma de hacerlo es, en este caso, tener solamente en cuenta los que tienen el mismo signo. Entonces, por ejemplo, si yo lo voy a hacer de la otra forma, lo vamos a explicar acá. Esperenme un momento. Entonces, vamos a colocar aquí el mismo compuesto que es nitrato potasio, en KNO3. Vamos a escribirlo acá. KNO3. Entonces, la otra forma de hacerlo sería, en este caso, perdón, el 3 va bajito, disculpe. Ok, entonces, la otra forma de hacerlo sería sumar todos los números de oxidación que estén con la misma carga a un lado, ¿sí? Y todos los números de oxidación que estén con la misma carga al otro lado. Entonces, aquí, nuevamente, primero colocamos el número de oxidación del oxígeno, perdón, que va a ser siempre menos 2. Luego colocamos el número de oxidación del potasio, que siempre va a ser D más 1. Y ya la cuestión sería decidir cuál es el que nos sirve para el nitrógeno. En este caso, pues, hacer esa operación me dé igual a cero. Entonces, nuevamente, multiplico estos dos, ¿cierto? Y eso, pues, me va a dar igual a menos 6. Entonces, por lo tanto, yo ya tendría aquí la parte, digamos, la parte negativa. Es decir, me falta ya la parte positiva, que sería lo que yo colocaría aquí. Y si me falta ya la base positiva, ¿qué quiere decir? Es decir, que aquí, en este lado, tiene que darme más 6, ¿listo? Más 6. Yo tengo siempre que tener el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que el número de oxidación para el nitrógeno, ¿sí? En este caso sería un número que al sumarlo con 1 me dé igual a 6. ¿Cuál es el que me sirve? Pues, más, más, perdón, más 5. ¿Listo? Entonces, al sumar el 5 más el 1, pues, aquí me daría más 6. ¿Listo? Y yo hacer esta suma algebraica, esto lo meto en paréntesis, ¿listo? Eso me va a dar igual a 0. Entonces, fíjense que en este caso, yo lo estoy haciendo de otra forma, pero el resultado siempre me tiene que dar el mismo, es decir, 0. ¿Vale? Ok. Vamos a mirar este segundo ejemplo, nuevamente. Miramos a ver si hay hidrógenos y colocamos un número de oxidación. Entonces, aquí como sí los hay, entonces colocamos más 1. ¿Listo? Luego, colocamos el número de oxidación del oxígeno. Entonces, aquí está, colocamos menos 2. ¿Listo? ¿Cuál nos faltaría? Número de oxidación del azufre. Entonces, miramos a ver si hay subíndices y comenzamos a multiplicar. Aquí tenemos un 2, entonces, por lo tanto, 2 más 1, ¿sí? Perdón, 2, perdón, 2 por más 1, eso me va a dar igual a 2 positivo. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y ahora, por este otro lado, menos 2 por 4, ¿sí? Menos 2 por 4, eso me va a dar igual a menos 8. ¿Sí? Menos 2 por 4, menos 8. Lo escribo acá abajo. Ahora, tengo que buscar un número para el azufre que sumado con menos 8 me dé igual a menos 2. Ahora, ¿por qué menos 2? Porque yo ya tengo que ir al otro lado, ¿sí? En la parte positiva, pues tengo un 2. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, en la parte negativa, pues tengo que tener el mismo número, pero con signo contrario. Es decir, un menos 2. Entonces, por lo tanto, un número que al ser restado con menos 2, perdón, con menos 8, ¿sí? Un número que al ser sumado, perdón, con menos 8, me dé igual a menos 2, pues el que me sirve sería un más 6. O dicho en otra forma, un número que al restarse con 8 me dé 2, pues en este caso sería un 6. Así de sencillo. Y así uno como que lo entiende mejor. ¿Listo? Entonces, colocamos el 6, ¿cierto? Y luego lo que hacemos es verificar. Miramos a ver si el más 6 es el número de oxidación para el azufre. Y evidentemente sí lo es. Aquí lo observamos. ¿Listo? Entonces, así es una forma como de rectificar y saber si el ejercicio está bien. Ok. ¿Listo? Aquí nuevamente lo podemos hacer de la otra forma. Si yo tomara la parte positiva por este lado, pues entonces buscaría un número, bueno, aquí, menos 2 por 4, ¿sí? Menos 2 por 4 sería menos 8. Es decir, en un lado tengo menos 8. Ahora, en el otro lado, que es la parte positiva, ¿cierto? Pues yo tendría que buscar un número que al ser sumado con 2, porque pues aquí me dio 2, ¿sí? Al ser sumado con 2 me da igual a 8. Pero en este caso tiene que ser un 8 positivo, porque aquí me dio negativo. Entonces, en este caso sería el 6. Si yo le sumo a 6, 2. Pues en este caso sería más 8. Y al hacer esa resta, pues me va a dar igual a 0. Entonces, ahí lo puedo hacer también de la otra forma. Y por último, lo puedo hacer a través como de cálculos matemáticos o ecuaciones. Entonces, simplemente, nuevamente, coloco el número de oxidación del azufre, perdón, del sodio. Bueno, aquí ese es otro ejemplo. Del sodio va a ser más 1. Número de oxidación del oxido menos 2. Ahora desconocemos el del azufre. Entonces, ¿qué hago yo? Vale, entonces lo que hago es simplemente, digamos, como hacer una resta, o bueno, en otras palabras sería una suma, entre los números de oxidación de los elementos que están presentes. Entonces, aquí tenemos más 2, más menos 8. Al hacer esta operación, ¿cierto? Eso me va a dar igual a menos 6. ¿Sí? Menos 6. La cuestión es que cuando uno utiliza este método para sacar el número de oxidación, el signo que toma, o el signo que le da, no es el que va a colocar acá arriba. ¿Sí? Es decir, ese signo tiene que colocarlo dependiendo de lo que necesite para que ese resultado me dé igual a 0. Entonces, por lo tanto, si yo colocara aquí menos 6, pues no me va a dar. ¿Sí? No me va a dar. Entonces, por lo tanto, coloco el número, pero el signo que me sirve es el más. ¿Sí? Entonces, sería más 6. ¿Listo? Y así, pues ya, este resultado, o bueno, el número de oxidación para cada uno de los elementos, pues va a ser adecuado porque al hacer la suma, ¿sí? me va a dar igual a 0. Ok. Vamos a hacer algunos ejemplos como para practicar. listo. Ok. Vamos a hacer los ejercicios que teníamos ahí en la diapositiva. Entonces, el primero es este. CH4. Disculpen, siempre lo coloco allá arriba, no sé por qué. De costumbre. De costumbre. Ok. Ese es muy fácil. Bueno, este compuesto se llama metano. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, primero, evidenciar si hay hidrógenos. Y, evidentemente, si los hay. Entonces, ya sabemos que el número de oxidación para el hidrógeno es más 1. Siempre va a ser más 1. ¿Listo? Más 1. Entonces, ¿qué hago? Multiplico, ¿cierto? Multiplico 4 por 1. 4. ¿Sí? 4 por 1. 4. En este caso sería más 4. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, a este lado de acá, ¿cierto? A este lado de acá, tiene que darme menos 4. Y es lógico, porque en este caso, al sumarlo con este resultado, pues aquí me tiene que dar igual a 0. Entonces, por lo tanto, el número de oxidación de este carbono sería de más 4. ¿Listo? Y entonces, lo que hacemos ahorita es rectificarlo. Entonces, vamos a la tabla periódica y miramos si el número de oxidación para el carbono es 4. Evidentemente, aquí lo podemos notar. Entonces, ese número sí está bien. Listo. Estas operaciones que yo hago acá abajo, digamos, uno las puede hacer en la mente. Uno, al iniciar, ¿cierto? Al iniciar, digamos, al resolver estos ejercicios por primera vez, pues uno tiene la necesidad de hacer las operaciones acá abajito. Pero ya cuando comienza, digamos, a trabajarlos de manera más constante, pues entonces uno lo hace en la mente. ¿Listo? Lo hace en la mente y ya simplemente coloca los números acá arribita y ya. Ok. Vamos a pasar al siguiente compuesto. Vamos a mirarlo. Ni 2 o 3. Ok. Ni 2 o 3. Vale. Ok. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, lo primero es evidenciar primero el compuesto. Entonces, les voy a decir algo que nos va a permitir, digamos, como hacer rápido este ejercicio. Y algo que nos va a permitir hacer rápido este ejercicio es saber que cuando un compuesto presenta esta forma, es decir, hay dos elementos químicos y esos dos elementos químicos tienen subíndices abajo, pues simplemente lo que yo hago es, de alguna forma, como intercambiar esos subíndices, ¿sí? Los intercambio y como tal, pues los coloco en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si yo hago esa operación, ¿sí? O si yo hago, bueno, ese paso, entonces colocaría este 2, este 2 de aquí lo colocaría acá. ¿Listo? En este espacio. En este espacio. ¿Sí? Aquí sería el 2. Pero en este caso, lo coloco con carga negativa, porque yo sé que el número de oxidación del oxígeno, pues es menos 2. Y este 3, ¿cierto? Este 3 lo voy a colocar aquí en este espacio. Y, pues aquí va a ser de más 3. ¿Listo? Y entonces, si queremos rectificar, pues es muy sencillo. Multiplicamos 2 por más 3, eso me va a dar igual a más 6. ¿Listo? Más. Ahora, menos 2 por 3, eso me va a dar igual a menos 6. Si yo hago esa operación, pues eso me va a dar igual a 0. Entonces, cuando presenta este tipo de compuestos, pues simplemente lo que hacemos es como intercruzar, ¿cierto? Cruzar propiamente los subíndices, intercambiarlos y cruzarlos, ¿sí? Y colocarles, digamos, los signos, pues los cuales le corresponden. Entonces, una forma de rectificar que en este caso el ejercicio está bien, pues simplemente es mirar si el número de oxidación del níquel es más 3. Entonces, vamos a la diapositiva. Buscamos. Buscamos el níquel y evidentemente nos muestra que el número de oxidación para el níquel aquí es de más 3. Ok. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok. Aquí tenemos H, B, R, O. H, B, R, O. Vamos a borrar esto y lo escribimos. Listo. H, B, R, O. Listo. Y entonces procedemos a sacar el número de oxidación. Listo. Entonces, aquí como no miramos números de acá bajito, entonces no podemos hacer eso que hicimos ahora. Igual, ya tenemos tres elementos diferentes, ¿no? Entonces, no podríamos hacerlo de hace un momento. Entonces, volvemos nuevamente. Colocamos. Número de oxidación primero para el hidrógeno. Que en este caso, o sea, siempre sabemos que va a ser más 1. ¿Listo? Número de oxidación del oxígeno, que sabemos que es menos 2. ¿Cuál nos faltaría? El del bromo. Entonces, de manera sencilla. Tengo por aquí más 1. ¿Qué quiere decir? Que por este otro lado, es decir, aquí, en este paréntesis, tiene que darme menos 1. ¿Sí o no? Porque si he sumado con ese más 1, pues me va a dar igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el número que tengo que colocar aquí, en este espacio, pues es el número que al restarlo o al sumarlo con menos 2, ¿cierto? Estarlo con 2 o sumarlo con menos 2, me dé igual a menos 1. ¿Listo? A menos 1. Entonces, ¿cuál nos podría servir en este caso? Entonces, una forma sencilla para hacerlo es, digamos, como reconocer los números de oxidación del bromo. ¿Listo? Entonces, sabemos, por ejemplo, que el número de oxidación para el bromo sería 1, 3, 5 y 7. Ahora, ¿de dónde saco yo esos números? Pues simplemente me acuerdo la tabla periódica y yo sé que el bromo se encuentra en el grupo 7A. Mira, aquí está. Entonces, por lo tanto, coloco, o sea, el número de oxidación más grande sería 7. Y de ahí comienzo a bajar, ¿cierto? O, digamos, a devolverme y tomar los números impares. Que en este caso sería 5, 3 y 1. ¿Listo? Vale. Entonces, como lo acabo de decir, número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Miremos a ver cuál de ese uno sirve. Entonces, coloquemos más 1, que es el primero. Perdón. Vamos a borrar esto. Y vamos a colocar más 1. Entonces, miremos aquí. Más 1 más menos 2, eso evidentemente me va a dar menos 1. ¿Por qué me va a dar menos 1? Pues porque, digamos, al hacer esta operación, ¿sí? Entonces, pues el resultado es menos 1. O, dicho de otra forma, si a 2 le quito 1, pues eso me va a dar igual a 1. Pero, como en este caso, aquí tiene mayor valor absoluto, ¿cierto? Este 2, entonces conserva el signo. ¿Listo? Y entonces, esa suma algebraica me va a dar igual a 0. ¿Listo? Recuerden que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta aquí, es que siempre lo que se hace es sumar. Pero, como estamos hablando de números que tienen signos, entonces, por lo tanto, esos signos me indican que tengo que hacer una resta. ¿Listo? Entonces, aunque yo diga suma, ¿cierto? Verdaderamente lo que uno hace es restar. Es algo para que ustedes tengan en cuenta. La otra forma de hacer este ejercicio es que, bueno, tomo lo positivo por un lado y tomo lo negativo por otro lado. En este caso, por ejemplo, voy a hacer que lo negativo tiene carne, perdón, lo negativo es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que lo positivo tiene carne más 2. ¿Y cómo me hace más 2? Pues al sumar 1 más este 1. ¿Listo? Y ahí tengo el 2 positivo. Pasamos al siguiente compuesto. Ok. Miremos. Bueno, este ya lo podríamos hacer. Miremos, por ejemplo, este. K3, PO4, 2. Calcio 3. Calcio 3. Calcio 3. Calcio 3. O4. Calcio 4. 2. ¿Listo? Ok. Listo. Aquí, digamos, hay varias formas de hacer este ejercicio. Lo primero es hacer lo que hicimos hace un momento. Yo voy a tomar esto como una parte y voy a tomar esto como otra parte. Ahora, ¿por qué tomo todo esto como una sola parte? Porque aquí estoy hablando de un ión, ojo, un ión poliatómico. ¿Listo? ¿Cómo hago para hacer ese ión poliatómico? Pues simplemente lo busco en la tablita. Entonces, en la tablita que yo les di hace un momento, aquí está. El PO4, mirelo, se llama fosfato. Y yo sé que en este caso el número de oxidación del fosfato es menos 3. ¿Listo? Es menos 3. Entonces, por lo tanto, aquí tiene que darme menos 3. ¿Sí? Menos 3. Entonces, una forma muy sencilla de hacer este ejercicio es intercalar los números. Entonces, por ejemplo, aquí este 3, mire, ya de una vez lo coloque aquí. O sea, yo podría, sin necesidad de haber visto la tabla, yo podría colocar este 3 acá. ¿Listo? Sin necesidad de haber visto la tabla. Y este 2, pues evidentemente sería aquí. Y si yo miro el número de oxidación para el calcio, pues evidentemente, como está en el grupo 2A, pues el número de oxidación va a ser más 2. Entonces, por lo tanto, eso me indicaría que el ejercicio está evidentemente bien. ¿Sí? Pero si uno lo quiere hacer todo para saber que el ejercicio está totalmente bien, pues simplemente lo que hace es colocar el número de oxidación a todo. Vale. Entonces, primero, número de oxidación del oxígeno, menos 2. ¿Listo? Ahora, miremos a ver. Tengo este subíndice acá abajito. ¿Listo? Tengo este subíndice acá abajito. Entonces, por lo tanto, tendría que multiplicar menos 2 por 4. Esto me daría menos 8. ¿Cierto? Que quiere decir que en este caso tengo que colocar aquí un número que al sumarlo, o bueno, o al restarlo con 8, me dé igual a 3. ¿Listo? ¿Listo? A 3. Un número que al restarlo con 8 me dé igual a 3. ¿Cuál sería? Sería en este caso el, vamos a colocarlo aquí, ay, perdón. Vamos a colocarlo aquí. En este caso sería el más 5. ¿Sí o no? Es el único número que nos sirve. Entonces, por lo tanto, aquí yo tendría más 5. Si yo lo sumo o lo resto con este 8, pues esto me va a dar igual a menos 3. O sea, tiene que darme menos 3 porque ya sabemos que el número de oxidación de este ión es menos 3. ¿Vale? Es menos 3. Ok. Ahora, ¿cómo yo hago para rectificar? Pues simplemente lo que hago es mirar si el fósforo tiene un número de oxidación de más 5. Voy a la tablita, a la tabla periódica y miro el fósforo. Fósforo trabaja con 3 y trabaja con 5. Ese es un 5. ¿Listo? ¿Por qué 5? Porque está en el grupo 5. Ah. Entonces, por lo tanto, ese 5 sí está bien. Ahora. Ahora miremos. Aquí me dio menos 3. ¿Qué quiere decir? Que al multiplicarlo con 2, todo este resultado, o sea, todo este resultado me da menos 6. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que en este otro lado, que será la parte positiva, tiene que darme más 6. ¿Y cómo yo saco ese más 6? Pues simplemente multiplico. ¿Sí? O sea, coloco un número aquí que multiplicado con 3 me dé 6. ¿Cuál es el que sirve? Más 2. ¿Sí? Más 2. Entonces, más 2 por 3, esto me da igual a 6. Y 6 menos 6, 0. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esta forma. Bueno, digamos, es un ejercicio un poco más complejo, pero pues no es difícil. Miremos otro ejercicio. A ver. Perdón. ¿Qué otro miramos acá? Miremos, por ejemplo... Miremos este. Miremos este. Bueno, primero, hagamos estos tres. Este, este y este. Entonces, NA2, S2 o 3. Vamos a escribirlo primero acá. Permítanme un momento. Ya lo voy a escribir. Yo lo voy a escribir. Lo estoy escribiendo. NA2, NA2, S2, O3. Listo. Aquí lo tenemos acá arriba. Bueno, perdón, acá en la imagen. Ok. Este ejercicio no es difícil. Es básicamente lo mismo que hemos visto en los demás. Entonces, primero, número de oxidación del oxígeno, menos 2. ¿Listo? Menos 2. ¿Ok? Número de oxidación del sodio, más 1. ¿Listo? Ok. Entonces, nuevamente, multiplicamos 2 por 1. 2. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar esta parte de aquí como más 2. Esta parte la vamos a dar como más 2. Vale. Ahora, vamos para acá. Menos 2 por 3. Menos 6. ¿Listo? Menos 6. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, que en este caso, tengo que buscar un número, ojo, tengo que buscar un número que en este caso restado con este 6 me dé igual a menos 2. Porque es que yo ya tengo aquí, por este lado, ya tengo más 2. Vuelvo y lo voy a escribir otra vez acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que en este lado, tiene que darme menos 2. Entonces, tengo que buscar un número, tengo que buscar un número que en este caso restado con 6 me dé menos 2. Pero ese número tiene que también salir de la multiplicación de este subíndice con el número de oxidación. ¿Listo? Entonces, pensemos en el número. ¿Qué número me sirve que al restarlo con 6 me dé 2? Entonces, yo creería que el único número que me sirve, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En este caso sería el 4. ¿Sí o no? El 4. En este caso sería más 4. Ya les voy a decir por qué esté 4. Miremos lo siguiente. Perdón, perdón, perdón. Así, más 4. Sí, ahí está bien. La cuestión es que para que me dé ese más 4, pues simplemente tengo que buscar un número que multiplicado con 2 me dé ese 4. Entonces sería, lo colocaré acá arriba, y sería más 2, ¿no? Les multiplico 2 por 2, 4. Y a 6 le quito 4, eso me da menos 2. Ahora, como este tiene mayor valor absoluto, entonces por eso conserva el signo negativo. ¿Listo? Ahora, yo estaba pensando hace un momento, bueno, me sirve otro número, ¿cuál me sirve? El 8. Claro, si yo a 8 le quito 6, ¿sí? A 8 le quito 6, eso me da 2. Pero la cuestión es que aquí si yo escribo, si yo escribo más 8, ya ese resultado no me daría, no me daría negativo, ¿sí? Porque aquí en este caso, pues el 8 tendría mayor valor absoluto, y entonces conservaría el número, perdón, el signo, que sería el signo positivo. Entonces, por lo tanto, aquí escribir el 8 no me funciona, no me sirve. Y en este caso, o sea, sí hace parte del número de oxidación del azufre, porque para que salga ese 8, pues yo simplemente coloco aquí un 4, ¿sí? 2 por 4, 8. Pero resulta que ese más 8 no me sirve, porque no me hace dar el resultado que me sirve, en este caso sería un menos 2, sería más 2. Y ahí, pues no tendría resultado final que es igual a 0. Entonces, el único número que me sirve aquí es más 4. ¿Y cómo obtengo este más 4? Pues de multiplicar 2 por 2, y en este caso es igual a 4. Entonces, esta es la única forma que me serviría para que aquí el resultado final me dé igual a 0. ¿Listo? Rectifiquemoslo para que ustedes se den cuenta. Azufre, trabaja con 2, con 4 y con 6. Entonces, si ve, el 2 está, que es el que nos sirve, que es el que está bien, pero también yo podría colocar el más 4, ¿sí? El más 4. Pero, como hace un momento lo dijimos, ese más 4 no me sirve, porque ya aquí el resultado ya me cambia. ¿Listo? Vale. Pasemos al siguiente compuesto. Vamos a este y este y este y ya terminamos. Vamos a escribirlo acá. Espérenme un momento. Vamos a escribirlo. Sería K Calcio H S O 3 Y aquí tendría un 2 Ok. Listo. Vale. Vamos a verlo acá. Ya lo escribí. Y ahí está. Entonces. Ok. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es notar que aquí tenemos una parte, ¿cierto? Esa sería una parte de este compuesto. Es decir, eso sería lo positivo. Y acá tendríamos todo lo negativo. ¿Listo? Ya identificamos eso. Ahora, ¿por qué lo separo así? Porque en este caso todo lo que está dentro de este paréntesis haría parte de un grupo. Entonces yo tomo todo ese grupo. ¿Listo? Entonces, entonces lo que hago es que el resultado que me dé aquí del calcio, ¿sí? Que en este caso pues sería más 2 y ya le voy a decir por qué. Eso me indicaría que en este caso para todo este grupo pues aquí tendría que hacer el mismo número pero con signo contrario. ¿Listo? Entonces, primero. Número de oxidación del calcio es más 2. Ahora, ¿yo cómo hago para saber que es más 2? Pues simplemente voy a la tabla periódica y yo sé que el único número de oxidación para los elementos que se encuentran en el grupo 2A, en este caso pues ahí está el calcio, sería de más 2. ¿Listo? Ahí lo podemos evidenciar. Entonces coloco más 2. ¿Listo? Entonces por aquí, por este lado, por este lado que tengo acá, ya sé que tengo más 2. ¿Qué quiere decir? Que en este otro lado, en esta otra parte que es lo que está dentro de paréntesis, me lo quito de esto mejor, tiene que darme menos 2, ¿sí o no? Tiene que darme menos 2. ¿Por qué puede ser al restar eso? Me va a dar igual a 0. ¿Listo? Ahora, para sacar ese menos 2, pues simplemente de una forma muy sencilla, pues es, en este caso multiplicar este subíndice por todo, ¿sí? O por el subíndice de aquí que me implica o que me indica que es el número de oxidación de todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? De todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, el único número que me sirve para que me dé menos 2, que en este caso es el que coloco aquí, sería el menos 1. ¿Listo? Porque menos 1 por 2, pues me daría este menos 2. ¿Listo? Ok, ahora, yo ya sé que es menos 1, pero bueno, ¿cuál sería el número de oxidación de todos estos elementos de aquí? Pues, tengo que colocarlos de tal forma que al sumar esos números de oxidación me den igual a menos 1 y lo vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una forma que me puedan entender. Entonces, primero, coloco el número de oxidación del hidrógeno más 1. ¿Listo? Número de oxidación del oxígeno menos 2. ¿Listo? Ahora, miremos el número de oxidación del azufre. Entonces, vamos a hacerlo de una forma sencilla. Vamos a multiplicar aquí menos 2 por 3, menos 6. ¿Listo? Menos 6. Ahora, vamos a tomar esto como una parte. ¿Sí? Vamos a tomar esto como una parte. Ahora, tengo que colocar un número aquí que al restarlo con menos 6 tiene que darme igual a menos 1. Menos 1. ¿Listo? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso, como es da negativo, ¿qué quiere decir? Que este, este menos 6, tiene que ser mayor al número que coloco aquí para que en este caso, pues, mantenga su valor absoluto y me dé igual o me dé con el mismo signo, que en este caso es el negativo. Entonces, por lo tanto, el único número, ¿cierto? Que me sirve aquí para que esto me dé menos 1 y que tenga que ser, o que tiene que ser menor que el 6, que el menos 6, pues, es el 5 positivo. ¿Sí o no? El 5 positivo. Entonces, para que me dé este 5, pues, tengo que colocar un número de oxidación aquí para el azufre de tal forma que al sumarlo con este, pues, me dé este 5. ¿Sí? Al sumarlo con 1, me dé 5. Entonces, el único número que yo sé que al sumarlo con 1 me dé 5, pues, es el 4. ¿Sí o no? Es el 4. ¿Por qué? Porque 4 más 1, 5. Ahí está. 5 positivo. Y si yo resto, o bueno, sumo, ¿sí? Resto en este caso. 5 menos 6, eso me va a dar igual a menos 1. Entonces, ahí tendría todos los números de oxidación para cada uno de los elementos que hacen parte de este compuesto. ¿Listo? Ok. Y miremos el último. Listo. El último vamos a hacer este. Creo que es como el más complejito aquí. Y lo vamos a hacer de una manera que ustedes me entiendan. Entonces, coloco nitrógeno, hidrógeno, cloro, oxígeno, y hay 4 de estos. ¿Listo? Vamos a pasar acá. Listo. Ahí tenemos el compuesto. Vamos a rectificarlo. Si es este, NH4ClO4. NH4ClO4. Perfecto. Entonces, vamos a empequeñecerlo un poquito. Bueno, agrandémoslo. Y te lo empequeñecemos. Entonces, primero, colocamos el número de oxidación de los hidrógenos. Entonces, aquí hay hidrógenos, evidentemente. Y sabemos que el número de oxidación de los hidrógenos es más 1. Número de oxidación de los oxígenos, menos 2. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, aquí el gallo, o el problema es saber cuál es el número de oxidación del nitrógeno y del cloro. ¿Listo? Entonces, un consejo que yo les doy es comenzar con el más pequeño. Pero bueno, antes de hacer eso, primero hagamos la multiplicación de los subíndices con los números de oxidación. ¿Listo? Entonces, aquí daría 1 por 4. 4 positivo. Espérate un tantico. 4 positivo. ¿Listo? Y aquí tendría menos 2 por 4. Menos 2 por 4, menos 8. ¿Listo? Menos 8. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto como la parte positiva y vamos a tomar esto como la parte negativa. ¿Listo? Esto como la parte positiva y esto como la parte negativa. Entonces, vuelvo y les digo. Vamos a comenzar a colocar los números de oxidación para estos dos números, perdón, para estos dos elementos, comenzando con el menor. Entonces, vamos al nitrógeno. Vamos al nitrógeno. Vamos para el nitrógeno y sabemos que para el nitrógeno le sirve el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, el menor es el 1, entonces vamos a comenzar con el 1. ¿Listo? Entonces, comencemos con el 1. Lo bajo acá. Lo bajo acá. ¿Listo? Y yo sé que en este caso 1 más 4, eso me va a dar igual a 5. ¿Sí o no? Eso me va a dar igual a 5. Ahora, tengo que buscar un número, ¿sí? Para el cloro, en este caso es el número de oxidación, que restado con 8 me dé menos 5. ¿Sí? Porque ya tengo aquí la parte positiva. Bueno, escribámoslo con paréntesis como siempre lo hemos hecho. Para no borlatarmos. Y aquí en paréntesis vamos a escribir la parte negativa. ¿Listo? Y entonces la parte negativa yo la obtengo al restar el número de oxidación del cloro con este menos 8. ¿Listo? Y entonces, el único número que me sirve para restarlo con 8 me dé aquí menos 5, pues sería el 3. ¿Cierto? En este caso sería 3 positivo. ¿Listo? Entonces colocamos aquí el número de oxidación del cloro, que sería de 3. Vale. Entonces, lógico. A menos 8 le quito 3, pues eso me va a dar menos 5. ¿Por qué menos? Porque ahí se conserva el signo, porque este tiene mayor valor absoluto. Entonces, por lo tanto, esto me va a dar igual a 0. Ahora, ¿cómo yo hago para saber que está bien? Pues rectifico si el cloro tiene el número de oxidación más 3. Entonces, crucemos dedos para que lo tenga. Cloro, trabajo con 1, con 3, con 5 y con 7. Entonces, perfecto. Perfecto. El número de oxidación que colocamos para el cloro, que fue el más 3, es el que nos sirve y es el indicado para que aquí me den menos 5. Y entonces, al hacer esta suma, pues aquí me va a dar igual a 0. Entonces, básicamente aquí hicimos todos los tipos de ejercicios que pueden haber para hallar el número de oxidación de los compuestos. En general, digamos, este compuesto es un poco complejo, ¿sí? Digamos, son uno de los más complejos. Es decir, que aquí ya hicimos casi todos los ejercicios de los compuestos que de pronto uno puede complicarse un poquito. La cuestión es que, bueno, tratamos de explicarlo de todas las formas y, bueno, la manera que ustedes se me entendieran. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido bastante. Espero que esta explicación les haya despejado sus dudas e inquietudes. Y, bueno, les agradezco su atención y nos vemos hasta una próxima. Gracias.